Qué grandes son tus ojos. Me imagino que para quedarte dormida a las 10, tienes que empezar a cerrarlos a las 7. ¿Cómo estuve? Estuve bien, ¿o no? ¿Le gustó? Manito piroco, ¿le gustó a usted? Me encantó hablar de que nunca me hayan dicho un piroco ese tipo. Tengo varios más que se los voy a entregar en un momentito más. Señoritas, gracias por estar con nosotros. Le damos un aplauso. Qué vergüenza, hombre. ¿Qué pasa? ¿Quién está hablando por ahí? Gracias, señorita. Qué cosa tan desagradable, por Dios mío. ¿Qué pasa, señor? No, perdóneme, señor Fuentes, pero yo aquí vine a ver el programa, no a verlo piropear a las modelos, perdóneme. Perdón, simplemente le estaba preguntando, señor, por lo del chiste en grupo, si la piropean cuando ella sale a hacer alguna nota. Sí, soplame el ojo, soplame el ojo. Esa es la chiva que estáis usando porque te la estáis aguachando. Perdón, señor. Podría ser mi hija ella. ¿Qué? Mi hija podría ser. Su nieta, no sé. Su hija. No, señor, no, no, no. Usted aprende a respetar, por favor, don Alfredo. Aprende a respetar y realmente las pobres chiquillas merecen respeto. Eso que le estaba diciendo es típico del viejo verde conquistando a la loda. Mida sus palabras, señor, por favor. No, y usted mida lo que dicen los piropos que le echan a las modelos, señor. Yo vine a ver el programa. Quien no vine a verlo piropear a la gente. Oiga, si no le gusta, señor, puede retirarse. A nadie tenemos acá a la fuerza. Tenga la onda. ¿Qué pasó aquí? ¿Qué pasó aquí? Nada, nada, que hay una persona que está molestando ahí, pero ya, ya, dejémoslo así. ¿Qué te pasa con el cabro? ¿Qué te pasa con el cabro amargado? Ojalá te saquí el loto y la plata te la maneje Juan Pablo Dávila. Ya, ya, déjelo, déjelo. Ya, tranquilo. No, no, no te metáis. Yo te estoy defendiendo. No te metáis vos. No te metáis. Ya, fuera de aquí, ándate. Fúchila, fúchila. Oye, no, 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 no. Me pienso mover de aquí. Ya sabía, aquí no me mueve nadie. No me mueve. Mire dónde llegó el senador designado. Mira, no sabéis nada con quién te estáis metiendo. Porque a mí cuando me da, hasta yo mismo me tengo miedo, ¿viste? Déjelo, déjelo. Mira que te pesco, te agarro y te va a dejarte más golpeado que la raqueta del chino Río para que sepa ahí. Ya, 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 tranquilo, tranquilo. Vaya a quedar más golpeado que el golfer. Ya, ya, tranquilo. Oiga, fue un malentendido. Señor, perdone, todo pasó. Dejémoslo hasta ahí, por favor. Muchas gracias, don José Alfredo. A ver, perdóneme, yo siempre he pensado que usted es un caballero. Gracias. Un fresco, pero un caballero. Perdón. Vamos a seguir con el programa, señor. Oye, que ha niñado este tipo, ¿ah? Oye, ten cuidado ahí, ¿con quién te estáis metiendo? Yo soy karateka, soy cinturón rosado. ¿Sí? Había uno en el mundo, el otro lo tiñó, que yo solito para que se vaya, así que... O sea, ¿y no con quién te estáis metiendo? Ya, cálmese, cálmese. No, si estoy calmado. Ya, sigamos con el programa. Es que da rabia que ande tonto, tanto tonto circulando por la vía pública. Yo no sé por qué el gobierno no hace una restricción para tonto. Yo ojalá la restricción te toque el día domingo para que no vengáis al programa, tonto Gil. Ya, ya, está bueno. El único tonto que está circulando soy vos, oye. Vos sois tan tonto que cuando chicos te daban tareas para la casa y no las hacíais porque vivías en un departamento. Ya, está bueno, está bueno. Cortémosla aquí, cortémosla. Está bien. Está bueno. Sigamos. Está bien, está bien. Hasta ahí la dejamos. ¿Ok? Está ahí cambiado, José Alfredo. Yo te estoy defendiendo. Tú tienes que buscarte un guardaespaldas, un hombre fiero. Sí, ¿y usted conoce a alguno, no? ¿Cómo que conoce a alguno? Claro, algún fiero, sí. Yo, pues, yo soy fiero. Ay, ay, ay. Yo soy fiero. Yo soy tan choro, tan fiero que en la mañana cuando me ducho, me jabono a charchazo, así, así me cago en el avión. Tanto, sí. Claro, y me lavo el pelo con limón, po. No, me diga. Claro. Y me hago la partidura con un serrucho, po. Oiga, tanto, así. Yo soy choro, po. Pero usted de defensa personal sabe algo, ¿no? Soy karateka, po. No. En el barrio me dicen el karateka. Sí. Me dicen, cartero, ¿quería ir a un asado? ¡Ya! Ajá, ya. Cartero, ¿quería ir a un carrete? ¡Ya! Cartero, ¿quería un copete? Oiga, pero dejémoslo así. Ahí le digo, ¡no! No, yo sé que no. Yo sé que no. Oiga, déjeme ver una cosa. Pero, ¿sabe que usted no? No, si usted no tiene músculo. No, no, no. No tiene... ¡Nada, po. No. Yo creo que... No, no. Usted no está bien preparado físicamente. Tengo de todo. Incluso me han aplaudido los músculos, señor. Sí, me han aplaudido. No, no, no creo. No me convence como guardaespaldas. Le voy a hacerle una demostración yo de lo que soy capaz, señor. No, ¿qué va a hacer? No, imposible. Eso no lo va a poder hacer jamás. ¡Ah! ¡Oh! ¡Oh! ¡Me está convenciendo! ¡Oiga, me está convenciendo! ¡Qué porquería de chupo! ¡Qué bien! Señor Fuentes, perdóneme. Es una porquería de chupo eso. Yo lo vi en el año 50 en un circo pobre al fondo de Matucana. ¡Oh, pero no, señor! Una porquería de chupo. Permiso, señor. Dime una cosa. ¿Vos sois tonto o querís ser ayudante pellegrini? Dime, ¿querís ser ayudante pellegrini? Yo no quiero ser ayudante de nadie. Yo quiero ver el espectáculo nomás. ¿Y todo qué? Tranquilo, déjelo. ¡Vos no te metáis! Yo te estoy defendiendo. ¡No te metáis vos! No, no, es que está bueno. No pases mayores. ¿Ah, sí? Mira, mira que yo te puedo arreglarte a vos. Yo te puedo... Arreglame. Yo te puedo... Yo te podía, fíjate... No, no, hay nada que arreglarte. Estáis bien así. Con Chávez, ¿eh? Si lo que Dios nos da, Gonzalo Cáceres lo vende baratito. Estáis arregladito. Esta es pelea de perros finos. ¿Sí? ¿De perros finos? ¿Qué es lo que estáis diciendo? ¿Qué es lo que estáis diciendo? ¿Qué diréis vos? Si le agarro el pescuesito y lo retuerso. ¿Ah? ¿Qué dirías? ¿Qué dirías? ¿Qué me costaría respirar, te dirías? Ah, sí. Claro, sí. Claro. Para que sepáis, ¿me da lo mismo vivir o morir? ¿Y por qué no te morir entonces? Porque me da lo mismo, po. Ya, está bueno. Está bueno, está bueno. No, corte. Señor, por favor. Ya, ya, basta. Soy prepotente. Soy tan prepotente que los días fuiste al banco a preguntar dónde se hacen los créditos familiares. Te dijeron aquí. Tú le dijiste, exprésame a tu hermana. ¿Y sabés cómo se le pega un prepotente? ¿Así? ¿Cómo se le pega, oye? ¿Sabés cómo se le pega un prepotente? ¿Cómo se le pega, oye? No sé, mañana. Ven para acá. Mi guardaespaldas, mi guardaespaldas. Mi guardaespaldas. Oiga, no. Oiga, no. El guardaespaldas, no. Vámonos consejos, ya volvemos. Oiga, no. Señor, señor, no lo tome tan en serio.